Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Saludos a todos y a todas. Soldados y soldadas, estudiantes y estudiantos, médicos y médicas. Aquí estamos, pues, defendiendo nuestra acérrima revolución a trocha y moncha. Esta revolución que tanta gente ha defendido, pues, desde China, China occipital, hasta los mares de Bolivia, desde Irán hasta Noirán, desde las Islas Catálogo. Bueno, y por supuesto, nuestro amor inmenso a nuestro comandante Pajarito, que yo, me acuerdo, cuando yo estaba en la granja de mi comandante, se llama en la granja La Bola, y ahí él se me apareció, pues, y me hizo caca primero, pues, porque él es muy bono, vista y promisto. Y después me dio un besito así con su piquito, lo que llaman piquito, y después me dijo, Maduro, cuídame los huevos. Y desde ese día, yo me senté, ¿no? Me senté en los huevos de mi comandante Pajarito, y no los he dejado de empollar nunca ni nunca. Qué bonito, ¿no? Qué bonita historia. Qué linda. Más que la de la caperucita durbiente. Bueno, camaradas y camaradas, el imperio de Ronald McDonald Trump quiere seguir arremetiendo contra nosotros y contra nosotros para destruir lo que ya estaba ya destruyido. Pero ni con 20 pelucones, Mr. Trump, podrán con nosotros. ¿Oyiste? Ay. Espera, un momentico ahí. Es que este teléfono... Ay, papá, Donald Trump. A ver. Hello, Kitty. Hello, Maburro. Ajá. Maburro, mira el pedazo de mastodonte. Sigue haciéndote gracioso conmigo, que te voy a meter un misil por el trasero por dentro. A eso le dijeron a Saddam Hussein y a Obama Bin Laden, y no pasó nada. Míralo. Come on, come on. Esos están muertos, estúpidos. ¿Eh? ¿Qué están qué? Están muertos. Ah, pues. Y nadie me dijo nada. Aquí no avisan, ¿vale? Miren, con lo que a mí me gustan los velorios, porque dan café y galletitas. Mira, Donald Trump, te voy a decir algo. Come on. No te la des de duro conmigo, porque mis milicias y milicios de la tercera y cuarta edad van a hacer que te tragues tu banderita con esa mata de marihuana roja. Oh, come on. Go fire. Go fire. Esa es la bandera de Canadá. Es stupid. Ah, la bandera... Ah, tío Peluca. No me insultes, ¿vale? Que ya eres mi sentimiento por adentro. Vamos a hacer una cosa. Mira, escúchame bien, Donald Trump. Vamos a, como dice Maradona, vamos a darnos un pase. No, no, escúchame bien. Se dice hacer las paces, imbécil. Ah, bueno, sí, bueno. Mira, Trump. Sí. Yo te voy a ser sincero, párate. Voy a hablar desde mi corazón. Ok. Mira, a mí me... Tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón, Maduro. Come on. A mí me gusta mucho tu país. Yeah. Sobre todo, cuando uno va por ahí, se agarra el Titanic y se va para la capital, Nueva York. Oh. Sí. Y ves la estatua de la virgencista esa que tiene el cono de lado, la barquilla de la mano, y no se le derrite, párate. Eso es lo único. Además, mira, los niños de ahí de los Estados Unidos son muy inteligentes, párate, porque... Yes, God. Porque hablan inglés desde que están chiquitos. ¡Qué maravilla, párate! ¡Qué bonito, no! ¿Por qué no hacemos una cosa? Hacemos como pinqui cerebro. Dominamos el mundo y los demás países, nosotros dos solitos. Listen to me, Maduro. Chara, pareces un papagayo blando. El único paseo que harás será a la prisión. No, 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 no me prisiones. No me prisiones, porque a mí no me gusta que me prisionen y me prisionan. Mira, que cuando a mí me prisionan, entonces me sale caspa y se me cae el cabello y me sale caspa en la cabeza. Y tú sabes qué es feo, un calvo con caspa para... A ese cabello. A cabello también lo voy a matar. Además, mira, ni se te ocurra. Mira, ni lo pienses, tirarme una bomba atónita. ¿Sabes por qué? Porque no te hablo más. Mira, te dejo, Mr. Trump. Lo voy a dejar porque tengo un campeonato nacional de cubiletes y tengo que entrenar. ¿Sabes qué? Tengo que alzar muchas pesas. Como dicen ustedes, tengo que hacer... Listen, listen, listen. ¿Un campeonato de qué? De cubiletes. Corre, 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 que tala... You're fired. I'm so funny. Ay, qué cómico eres tú. Mira, me voy. Y como dicen ustedes en inglés, Wi-Fi. Hello, 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 hello. Este desgraciado me colgó. Te atraparé a este mamut, sea como sea. Listen to me. I want to kill you, loco.